Le daré palas No lo encuentro No lo encuentro Lo voy a sacar Me cayó bien Es que no me aparece ¿Cómo te llamaba Eric? Una de la gatita caliente No me aparece El que remato Eric Casi se llama No hay que hacer No hay que hacer Estás a la gatita No hay que hacer El también me hizo matar a uno Por su culpa No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer A ver Carta al enemigo Ah, pero esto es mochito Ah, esto es mochito Aquí, cayendo Esto no lo necesito Esto no lo necesito, no lo necesito Pobrecita Eric, no, 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 no El matagatos Mirad con tu gato Te voy a encargar Te voy a encargar ¿Me hizo 8 kills Eric, si dice? Te hubieras hecho 9 Hasta ahí era mi suerte Si lo hubieras rematado Ah, con el Pobrecito Bueno, va a ser team nunca más Desde ese día algo cambió dentro del otro Se va a hacer malo, ahora va a ser tóxico Empezar a desgrasarías y aumentar madre Chate Acabo de crear un villano Está bien Nada bien Y lo voy a staying ¿En la zona? No, es muy fuerte ¿Tú no lo voces? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No ¿Agua? ¿Pero bots o no? No sé Ah, creo que no son bots Me estaban apuntando con un eléctrico de allá Ahí sí Buena El equipo entró en la zona segura Buena, buena, buena Lo sabía, ¿viste? No estoy loco, no estoy loco Jajaja Por eso no es bueno hacer equipo Mira, aquí hay un auto revivir Ya tengo Y uno de placas ¿Voy a comprar uno? Sí Yo digo que lo tienes Por cualquier cosa Por cualquier cosa ¿Crees que hay gente más veros, doctor, que si no? Pues gente ya no veo Los fueron retirados y ya los maté Ah, eso es lo de la fortaleza, ¿no? Ajá Le lanzo un ataque de... Un ataque de mortero ¿A esos? Lo guardo Esos bots van tan más que el Kevin nomás Un ataque de algo Que ha plus un orejón Un ataque deanstasis Quelques cabin ? Andres Arrayados El pencho Ella Enclamos El perrejo Sólo Ay wey, que explotó, tiró una caja de municiones, y me llevo otra Por ahí no, por ahí no Uhhh, voy a ver si viene a hacer otra Escucho gringos, eh Creo que están en el tren Si es Oye Oye A la verga He visto peor Oye El de que gringos no Si, el de que gringos no No, ahí viene, eh No hay dinero Muerto uno, pero aquí tengo otro Se quedaron ahí, eh Se quedaron ahí, eh De hecho les voy a lanzar el ataque Los voy a lanzar el ataque En el 2, 3 está en posición, ataque y camino En el 2, en el 2 Ahí en el 2, en el 2 Aquí en este edificio, ahí están, mira Por aquí ¿Dónde está? Si Le tiramos ahí, le tiraron el ataque del mortero ahí Yo digo que si Están habitando bombas, eh Pero no creo que le hagas algo a eso Hola Salió ¿Sería? Ah, si, ya se va ¡Ay! Tira y santo jodo Nos movemos, ¿lo? De la fortaleza Entonces estamos en zona Bueno ¿Por qué? No me voy a mover A latido, eh A ver si puedo tirar tu mortero Oye, ¿me hace difícil? Eh, el de atrás de la garta está guardado Oye, a ver ¿Ese de acá? Eh, este de aquí A ver si no me aparece cuando lo voy a tirar ¿Ah, él lo tiró? ¿Ahí lo tiraron también? Eh, no Yo digo que ya no Ah, bueno Ya se metieron acá otra vez ¿Le quieres llegar? Van a tener que salir ¿Alguien? Yo decía para ir por un ataque No, para ir por un ataque ¿Eres un mal? ¿Si quieren? ¿Si quieren? ¡Valen! Aquí sí veo Se va corriendo Se va corriendo No puedo comprar Ataque No me sale En el... Sí ¿Te caen? ¿Te caen? ¿Un lector? Aquí también hay uno, eh Me sale que ahí hay uno, eh Lo voy a llegar Lo voy a mirar Lo voy a mirar Vamos a ver acá Ahí van, eh Son los cuatro No, no nos conviene No, no nos conviene Mejor nos vamos a la zona, eh Mejor nos vamos a la zona, eh Bueno, más central Vamos, ¿no? No, no nos conviene Estamos en zona, eh Se te ya va a salir, ¿no? En donde Sí Pues hay que aguantarla ¿Vuelve el menú, sirve? Tengo caja llena de viendas ¿Ya quedan, no? No, sí, sí Una bala, literal Yo sí, pero no se caen En platas Ahí está Ahora tiro aquí, una Sin placa, sí, sí Tienen balas de gnomes, ¿me acuerdo? La otra A nuestra cedera, no Tiene una placa No de otra manera ¿Se revivió ella? Sí Tiene una placa, Erick Tengo una placa de inundación Voy a tirar el inundación ¿No me voy? Aguas Tiene un muerto, ¿no? Ahí Ahí no se puede Ha batido uno Atrás de las cajas No sé Un enemigo marcado ¿Pues quieren llegarles? Yo puedo seguir snipeando ¿O quieren ir por la caja? Entendido No suba Do transpите Deben a partir Deben apartarme Deben estar hermos happy No yo le voy a su sliver Desde frente Debelar a parte de a quien le esta dando Dice que aca atras aventaron un UAF? Si, de este lado, a ven amigo De este lado De aqui Son dos no? No se, a ver te voy a ir a ver Me marcan dos Aqui Aqui cuidado, hay un carro No los veo Es que hay una marca, hay dos puntitos rojos Son los de la fortaleza, son los bots No creo que hay gente en el tren Me estan dando franquezas Si, de atras Tienes placas, como rebel No, Jose, te queda un bot ahí adelante Ahi te van eh Ya te la siré Yo digo que aqui, no? Cuido con el carro, eh? Este Lo veo Le tiran un ataque, eh? No los veo, pero le tiran un ataque No los veo, pero le tiran un ataque Tienen balas chiquitas? No Si 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 Tengo una de munición si quieren Y una de placas Pues tira una de placas Tengo otra de munición aparte Acabом de revivirme allá digo que mejor acá arriba Este, aquí al frente, eh? ... Me estan disparando Sin placas o no Algo el de atrás, eh? Ah, de atrás, cayó uno Si, le dijo algo el de atrás No, I just made a kill two dudes, bro A huevo, a chingada su madre, perro ¿Para qué mata a mis amigos? Ya lo maté Para que salga Pues a Campearla Si, yo les dije que había una atrás O les dije muy bajito No, pero hay una tienda, hay una tienda aquí Si, pero tienen gula Hay tres güeyes, eh? Hay uno marqué Van tres güeyes saliendo de la montaña, mira Ahí hay uno Bien parado, eh? Ahora hay un pueblo matando Ya no hay una tienda No hay una tienda Mira que nos dimos desplegados Mira que nos dimos desplegados Esa A, aquí hay gente Atrás, detrás, detrás, detrás ¿Le tienes que arruinar? La muerte ¿Dónde atrás? Se subió, se subió tres veces Me están apuntando allá No sé de dónde Y de allá Y de allá también No sé de dónde Pero te sigo De atrás y de adelante Esto no hay una tienda No, aquí creo que también va a haber gente No, aquí creo que también va a haber gente Pues a ver pésame el dinero Ahí hay uno Por ahí ¿Ya vas a revivirlos? ¿Esa casa crees que esté vacío? Hay uno allá Un coche Hay uno ahí Este se paró el puto Solo quedan 25 Rufate, 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 corre, yo te curo Aquí hay gente, ¿verdad? Por ahí, cuidado Vaya, la verdad Corre, Dic ¿Se los puede revivir? No, yo no lo revivo Hay uno volando, eh Que siguen, ya me están andando de arriba Aquí me revivo, eh No más, cúbreme Llegamos acá arriba Ahí voy Y voy muy atrás de ti, eh ¿Le van a caer? Va a ir No lo revivo Ah, ya adelante Son varios, eh No, no, no Voy a ver si puedo ir por mis cosas Creo que hay razón Aquí nos quedamos ¿Hay unos hasta atrás, eh? Como por ahí Ah, sí, no es mía, esto es mía Sí, no es mía Ah, aquí, aquí, aquí ¿Alguien no te ve? No me marca Vamos Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Oye, quedamos aquí Vene, Dicuene Va gente cruzando, eh Sí, sí, sí Tengo un dron Tengo dos máscaras aquí Tengo dos máscaras aquí Aquí los voy a tirar, eh Ahí está Aquí hay uno Acá Aquí en la casa hay tres Tres Y hasta acá Vamos Yo lo estoy viendo desde la izquierda, eh Aquí hay uno, aquí hay uno Ah, no, está abajo Aquí hay una cueva Aquí se metieron, eh Sí, hay una cueva abajo de nosotros Por ahí van a salir Por donde está mi marca ¿Quieres que le estire el S en tu marca? No, 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 no Porque están abajo ¿Dónde es? Tiro Aquí hay un tapazo Y aquí hay gente ¿Alguien le estira el ataque de este de mortal? Si quiere, es cierto que todavía no ¿Ataque de precisión? Sí Ah, sí, ataque de precisión Ahí voy Ahí voy Me revivo Uy, acuérdate Se reciben nosotros, eh Ahí está Ustedes cobran a mi izquierda Dos izquierda y dos derecha, eh Voy a tirar una de blindaje Yo tenía mi mortero, eh Eh, ah, qué buena Ah Ya me mató uno Por la izquierda, eh Vienen, eh Sí, ya lo vi, ya lo vi Sí Marco Otro contra tres Los otros están abajo de nosotros Ahorita van a salir Ha visto una de munición Quedan, este, cuatro contra tres, ¿no? Aguas, aguas, aguas Pero, ¿por dónde van a salir? Este, abajo de nosotros había una cueva O salen por acá O salen por allá Por allá Se hagan Ahí, 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 ahí Ya lo maté O quién sabe quién lo mató Ahora, tiro uno Otro Otro, arriba Otro Ah, qué buena Aguas, qué buena Aguas, qué buena, eh Mi mortero se chino como a tres, ahí Qué buena, qué buena Ahorita que nos insultan todos Para amantarle su madre ¿Quién, supera eso? Sí, sí, creo que sí Sí, sí, creo que sí, ¿no? Quién sabe Si te revivan, te vuelves a levantar Aguas, ándese Aguas, ándese Qué buena ¿Qué buena? ¿Qué buena? ¿Qué buena?